Está del otro lado Osvaldo Valle para contarnos desde la montaña cómo está el paso a Chile, cuántos mendocinos que quieren retomar esa costumbre pre-pandemia en muchos casos de ir a transitar las fiestas del otro lado de la cordillera. Por supuesto, y allí está desde alta montaña Osvaldo Valle como siempre, mostrándonos o por lo menos contándonos, mejor dicho, el panorama. ¿Cómo estás Osvaldo? Hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo están ustedes por el canal? Muy bien, muy bien estamos Osvaldo. Más fresquitos Osvaldo. Más fresquitos, bueno, por acá por la zona de alta montaña está también bastante fresco, en este momento te cuento que en las cuevas hay un promedio de 7 grados positivos, especialmente nublado, es fresco, así que para aquellos que estén planeando su viaje deben siempre traerse un abrigo, una campanita, sobre todo para los complejos aduaneros, para libertadores y también la zona de Orcole. Es el momento en el que pasa frío Osvaldo, cuando te bajás ahí en la aduana. Sí, claro, exactamente, porque siempre, por ahora un saquidito, algo, una camperita, los dos, ambos complejos están cerrados, sin contexto, pero siempre hay que tener en cuenta sobre todo más los horarios que se manejan. Totalmente, yo con 7 te voy con camperita, con pantalón largo y con los guantes, Osvaldo. Un poco exagerada, un poco exagerada. Osvaldo, ¿qué movimiento se ve? Mucha gente yendo al vecino, muchos mendocinos o argentinos yendo hacia el vecino país y viceversa, ¿no? Obviamente. Bueno, en esta mañana, durante la mañana, hemos tenido un movimiento normal para un día viernes, no ha sido de mucha trascendencia, sobre todo en el ingreso al complejo Libertadores, ya a la hora cero, el jefe de fronteras, como siempre, justo a coste básculo, vamos a pasar los números tantos de ingresos y egresos, pero se mantiene, no hay mucha espera en el complejo Libertadores, y en este momento los servicios que hay en el complejo Roque Carranza, también, hay venido bastantes personas que están ingresando a nuestro país, pero, bueno, no hay demoras, ni se han formado colas, eso también está marcando, bueno, está bastante tranquilo por ahora este movimiento de navidad. Hay mucha gente que todavía, hoy viernes, está trabajando, calculo que mañana en la mañana puede ser, tal vez, un poquito más de movimiento, pero lo que se esperaba, o muchos esperan también, el gran movimiento de que en algún momento teníamos muchísima gente, muchísimas horas y varios kilómetros de cola, no se ha dado para esta navidad. Y viste que por ahí suele ser más el año nuevo, ¿no? Que la gente tiende a irse. Sí, sí, aparte mucha gente también ha ido nuevo, ya hay que irse para quedarse una semanita, cinco días, siete días, en la zona de Viña del Mar. También hay que tener en cuenta que hay un importante incendio forestal en la zona de Viña del Mar, así que tal vez, tal vez, mucha gente por ahí pueda tener este cuidado a esperar que se controle los incendios. Hay evacuados y ya hay dos muertos. Osvaldo, y haciendo un pequeño balance del año, un año muy particular, porque era él post-altos controles por la pandemia y por los contagios, ¿vino mucha gente? ¿Vino más o menos la cantidad a la cual estábamos acostumbrados? ¿Cómo fue el cruce en lo receptivo para Mendoza? Bueno, recordemos, Julián, que recién Chile autorizó, desde el 4 de enero del 2022, el ingreso después de la pandemia del 2020, que habían cerrado el día de marzo del 2020 las fronteras con Chile, comenzó tímidamente, yo calculo que recién entre el mes de marzo, abril, se comenzó a movilizar bastante, y sobre todo el turismo acostumbrado de ómnibus, desde el vecino país de Chile, donde la gente viene a visitar la portátil de día, y los particulares, bueno, creo que lo que más importante fue también en el movimiento, cerca para el aniversario del vecino país de Chile, que mucha gente viene a disfrutar, y ahí se notó un movimiento más importante que ha tenido este año, lógicamente, ahora, sobre el fin de año, lo que hablábamos con Gisela, lo que es el valor del peso chileno, también ahora es Navidad, y los dos últimos fines de semana largos, que no fue la trascendencia, ni se calculó, es decir, no hubo tanta cantidad de personas, y tenemos en cuenta que no pasaron más de 7.000, 9.000 personas en estos fines de semana largos, así que fueron muy parecidos tanto los regresos como los ingresos. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, todavía tranquilo, podríamos decir, nada de cola, ni de filas, ni largas horas de esperas para poder cruzar ni de un lado ni del otro. Exactamente, y bueno, las instituciones están trabajando con bastante rapidez, tanto migraciones, la gente de aduanas, todos para que, bueno, lógicamente lleguen. Siempre hay que tener en cuenta de los controles que hace la Secretaría Nacional, tanto en la zona de las Cuevas, como en la zona de Punta de Bacas, Cuspallata y Potrevido, así que siempre la recomendación es que me entre a un otro país, que lo hagan con tranquilidad, que van a llegar bien. Muy bien. Osvaldo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y felicidades, lógicamente. Feliz Navidad. Igualmente, saludos para ustedes, felicidades. Gracias. Adiós.